Todo este chorrazo, esto fue una cosa... Damos gracias a Dios porque yo sé que no es fácil mantenerlo con todas las crisis que hemos tenido, pero este lugar físico lo regaló el Señor con mucho esfuerzo y es lo que nos ha dado vida por 43, 45 años, porque la iglesia comenzó en el año 78 cuando vino el misionero Ernesto Patricio, con un venio con la Convención Bautista Brasilea y esto es recordado, de hecho la iglesia donde estaba Jalito en Brasil se llamaba Memoria. Iglesia Consista Memoria. Entonces por ahí que yo iba a decir, ¿dónde sacamos ese nombre? Le tuve la oportunidad de estar en esa iglesia. Y lo digo gracias a Dios porque lo que hemos sabido, yo siempre voy a decir, reconocemos el valor que tiene nuestra iglesia, cada maestro que nosotros tuvimos, gente que ya se fue con el Señor y yo creo que el llamado de Dios es realmente urgente a que sigamos, porque su venia está cerca, pero la iglesia sigue siendo iglesia y usted y yo tenemos esa responsabilidad. Mi mamá me acompañaba los días de las madres de mi mamá, ¿oye? Porque yo iba a predicar y ella venía a las madres de las madres de la iglesia. Pero ahora no, ahora vamos a ir a comer con nosotros y yo diré, y quiero gracias a Dios porque está también aquí y toda mi familia, y está también el pastor Ega Dima, de ya de nuestra segunda iglesia hija, en la cual es el esposo que le regaló el Señor a Soreño, ¿vieron? Lo que estábamos hablando por la mamá Soreño, yo le regaló mi esposo, ¿vieron? Ustedes dicen que también siguen las cosas buenas, ¿vieron? Entonces, yo diría gracias a Dios porque ellos están allá pastoreando. Hermanos, yo prometo no ser tan largo, pero si quiero compartir la palabra de Dios, un texto bíblico que voy a mencionar otro más, en el Dios de Josué, capítulo 24, versículo 14. Solamente ver en ese texto bíblico, otro voy a ir.